de su yapa en donde han comenzado ya los preparativos para la misa de cuerpo presente de don jorge hueso arias ahí podemos observar como ya han comenzado a llegar las personas que estaban en su velatorio hasta la basílica menor de su yapa nuestra compañera claudia almendárez desde muy temprano ha estado dando cobertura especial para darle el último adiós a don jorge hueso arias claudia gracias ya que así es nos hemos ubicado ya hasta la basílica menor de su yapa en donde se espera nada más el ingreso del cuerpo presente que está haciendo en este momento su ingreso a la basílica menor de su yapa tendremos las imágenes aquí ya se ubica a sus familiares amistades empleados colaboradores personas que están queriendo dar el último adiós a don jorge hueso arias un hondureño excepcional un hondureño ejemplar un hondureño que honduras que nuestro país está llorando su partida podemos observar en este momento que continúan llegando incluso algunos funcionarios y ex funcionarios de gobierno de la república y de gobiernos anteriores porque no importa no importa el partido político si bien es cierto él era un furibundo liberal no importa el partido político lo que importa en el tipo de persona que era don jorge hueso arias y por la cual se ha hecho acreedor a tanto cariño a tanto respeto a tanta admiración y a tanto agradecimiento llevo una vida plasmada don jorge de colaboración con el país llevo también una vida plasmada de trabajo arduo de honradez y de extenderle la mano a los hondureños que lo necesitaban ese ese es el principal legado según esos colaboradores que deja don jorge hueso arias que infortunadamente pereció ayer en un hospital aquí en la capital de la república luego de haber permanecido internado por ocho días a los 104 años falleció de un jorge hueso arias 104 años apenas el 14 de septiembre pasado celebró sus 104 años hoy está siendo recibido en esta iglesia en la casa del señor en donde le darán una misa de cuerpo presente para posteriormente hacer ya las honras fúnebres junto a su familia y junto a todos aquellos que quisieron y que tuvieron la bendición de conocer a don jorge hueso arias escuchamos un poco de lo que se vive aquí en la basílica menor de su llama respondemos quien cree en ti señor no morirá para siempre yo sé que mi redentor vive y el último día resucitaré de la tierra el salario del pecado es la muerte pero el don de dios es la vida eterna quien cree en ti señor no morirá para siempre por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte quien cree en ti señor no morirá para siempre dichosos los difuntos que mueren en el señor desde ahora descansa de sus trabajos porque sus obras le acompañan quien cree en ti señor no morirá para siempre cantamos y 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 Amén. 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 Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente esta santa Eucaristía, en la cual celebramos la madrugada de nuestro hermano Jorge Hueso Arias, pidamos perdón por nuestros pecados. Amén. Amén. Arrepentidos de nuestras culpas, decimos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y evolución por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos, a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor de piedad, Señor de piedad, Cristo 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 de piedad, ¡Gracias por ver el video! Dios Padre de bondad, nuestra fe proclama la muerte y resurrección de tu Hijo por la eficacia del misterio pascual. Concédenos que tu Hijo, Jorge, que duerme en Cristo, resucite por Él a las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos atentamente la palabra de Dios. ¿Esta es? No, esta no es. Lectura del Libro de la Sabiduría En la vida de los justos está en la mano de Dios y no las tocará el tormento. La gente insensata pensaba que morían, consideraba su tránsito como una desgracia y su partida de entre nosotros como una destrucción, pero ellos están en paz. La gente pensaba que cumplían una pena, pero ellos esperaban de lleno la inmortalidad. Sufrieron pequeños castigos, recibirán grandes favores, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol, los recibió como sacrificio del holocausto. A la hora de la cuenta resplandecerán, como chispas que prenden por un cañaveral. Gobernarán naciones, someterán pueblos, y el Señor reinará sobre ellos eternamente. Los que confían en Él comprenderán la verdad, los fieles de su amor seguirán a su lado, porque quiere a sus devotos, se apiada de ellos y mira por sus elegidos. La palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Vamos de inmediato a una pausa comercial, ya volvemos.